My Lady También aprendí, a vivir sin ti, cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer No debiste que se siente, tu corazón es un delincuente, que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte, para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Estabas quebrantada te pide que te vayas, y que ya no vuelvas, y que ya no vuelvas, y que ya no vuelvas No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Dime cuantas veces, he llorado, te he extrañado y no te ha importado Dime cuantas veces, dime cuantas veces, Freddy Dime cuantas veces, lo he grabado por estar sentado viendo su retrato Dime cuantas veces, dile cuantas veces, hey, dile cuantas veces No, no, no debiste volver Dime cuantas veces, no debiste volver Dime cuantas veces, no debiste volver, ya no debiste volver Dime cuantas veces, lo no debiste volver Dime cuantas veces, no debiste volver Gracias por ver el video